No puedo entender por qué mi tío Pepe aceptó trabajar con los pelotini. Obvio, porque quiere estar cerca a la Isabel. Pero ella es una mujer casada. Pobrecito, pues no puede olvidarse de ella. Esa familia es mala. Seguro solo lo han contratado para dejarlo en ridículo. No digas eso, Grace. ¿Qué es eso de Grace? Señorita Grace. Pero yo siempre la llamo así. ¿Así? ¿Y por qué esa diferencia? A la Fernanda le dices Señorita Fernanda. Exijo el mismo trato a mi nieta. Está bien, doña Nelly. Ya te he dicho que no me llames, doña Nelly. Dime, mi lady. Sí, mi lady. Y más o menos cuánto le irán a pagar a mi tío, ¿ah? Ya terminaron de desayunar, pero todavía no se levantan. Seguro están hablando de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, no podemos estar aquí todo el día. Vamos. No, 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 no. Lucho, entra tú primero y yo te sigo, para que no sospechen. Ya es tarde para eso. Vamos, vamos. Pero, Lucho, no, escúchame, pero... Cuéntanos, Pipo, ¿cuánto te pagaba la Francesca? Bueno, eh... En... Ah, ¿habían salido? Con todo el lío de mi tío Pepe no me di cuenta de que no estaban. Ah, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Fuimos al parque a correr? Ah, sí. ¿Así que se fueron a correr? Sí, mamá, salieron a correr. Yo los divisé desde mi cuarto a la luz del alba. Salieron a correr, ¿no? Teresa, primero, tú no te la atas nunca temprano. Y segundo, ¿se fueron a correr con esa ropa? Ah, sí, sí. Es que no tenemos buzo. ¿Esa es la ropa con la que estaban ayer? ¿Eso quiere decir qué? ¡Ah! ¡Se fue la Facetravesura! No, 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 no. Antes de que digan nada, yo quisiera que me... Ya, ya, ya era hora. Qué romántico. Se escaparon como dos adolescentes. Sí, así como cuando tú te escapaste con una ricolaza cieneguilla. Bueno, bueno, ante todo, quisiera pedirles disculpas por la hora en la que estamos llegando. Pero no hay necesidad de pedir disculpas. Si estamos todos felices. Claro, por supuesto. ¡Esto! Supongo que a partir de ahora vas a dormir en el mismo cuarto. Doña Nelly, vamos con calma. Ay, Nelly. Bueno, a mí se me está haciendo un poco tarde, ¿ah? Me voy a trabajar, ¿ya? ¿Trabajar? Ah, no les conté, ¿no? El señor Miguel Ignacio me robó para que vuelva a trabajar en la constructora. ¿Vas a volver a trabajar con él? Ya hablaremos de eso luego, Joel, ¿eh? Sí. Ya, hablaremos luego. ¡Ay, bueno! La casa es un jolgorio. Una gran fiesta. El Joel trabajando. Lo hechado, lo hechado de mi hermano, lográndose cada día más. Y el Pepe, chofer de los maldines. Y el Pepe, chofer de los maldines.